Así es la vida Así es la vida, al final que nos queda Tú escogiste un camino y yo la vereda Nos seguimos queriendo de distinta manera Porque así es la vida y te pone a prueba Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Arma de doble filo que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Lo que le voy a hacer mi corazón es tuyo Así es la vida Ganar o perder Sal y limón en la herida Quedarse sangrando Trañando una vida Buscando una ruta La fruta prohibida Cuántas veces dijimos Que el tiempo es oro Que el mañana no importa Cielo y es lo que adoro Son tu boca tus besos Lo que trae la fortuna Me diste el universo Te prometí la luna Y mientras tanto que se rían de mí Si somos dos idiotas lo que quieran decir Somos indiferentes y es que estamos locos Si no hay nada más fuerte que lo de nosotros Y no me importa lo que digan de ti Arma de doble filo que te den por ahí Delante de la gente pisando mi orgullo Lo que le voy a hacer mi corazón es tuyo ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina